No voy a postular a la presidencia de la república, voy a acatar el mandato popular, lo dije que no iba a ser candidato durante la campaña, lo he dicho después en distintas ocasiones y entrevistas y realmente estoy cumpliendo con mi palabra, o sea, definitivamente que se sepa de una vez. ¿El partido va a ir como candidato a otro día? Sí, yo no tengo a la mano nuestro secretario general, el ingeniero Luna, es quien está viendo y coordinando y las distintas instancias del partido serán las que definan las unidades. Sí, claro, claro, Solidaridad Nacional va a definir y va a participar en todo lo que son todos estos eventos electorales, esa es la razón y el motivo de un partido político, ¿no? ¿Una posible alianza? ¿Una posible alianza con otra compañía? Yo tengo entendido hasta la fecha que no, pero no puedo ser tan contundente al respecto porque son las instancias partidarias, yo casi más me he dedicado a todo lo que es la gestión municipal y ahí estoy trabajando mucho. ¿Cómo es que va a afrontar usted este juicio por el doble sueldo, al parecer la audiencia que ya se está sabiendo? Con la seguridad y la tranquilidad de quien todo se ha sido normal, todo ha sido hecho conforme a ley y para que usted sepa, se ganaba menos, menos que el alcalde de La Molina, que el alcalde de Miraflores o de Gensidro. Son especulaciones y cargos que se hicieron políticamente. Alcalde, hablando de la... Disculpe Roquita, disculpe, el tema de los tablitas que han estado diciendo que no hay un estudio técnico sobre las obras de la Costa Verde. Bueno, ya las vamos a comenzar, son muy lindas, hoy día se han podido, se han podido haber, claro, claro, definitivamente, los tres carriles buenos para toda la ciudad, para el bien común y de todas maneras vamos a hacer un malecón muy bonito, elevado, este, con una ciclovía y una posibilidad de estar viendo yo el mar. Y además nosotros no hemos tocado nunca el mar. Entonces, el que se debe eliminar el tercer carril, señalan que esto es muy bueno. Lo importante, fíjese, que nosotros buscamos siempre con ecuanimidad y tranquilidad el bien, el bien de todos y cada uno de los ciudadanos.